Que levantaron esas piedras de Machu Picchu y Zaxa Guaymán, de Cuela, tenían solamente tres reglas, tres mandatos, y con eso, solo, hicieron un gran imperio. Y la gente no se moría de hambre. Esos tres postulados son a Majega, a Masúa, a Mayuya. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. Con eso se hace y se logra el desarrollo de los pueblos de Majega. ¡Azio! ¡Azio! Johnny está diciendo y no está mintiendo. Johnny está diciendo y no está mintiendo.